Una experiencia ecoturística es la que podrán disfrutar visitantes nacionales y extranjeros al ascender a la montaña más importante de Tlaxcala, el Parque Nacional Malintzi. Estar rodeado de árboles, conocer la fauna silvestre y admirar los paisajes naturales es parte del trayecto que en esta ocasión recorrieron por primera vez León Guzmán y Pablo López. Tardamos como tres horas y media para subir, la última hora es un poco cansado porque parece que ya vas a llegar pero te da falta bastante y la vista es bellísima, allá arriba es muy padre, vengo con tres amigos de Alemania. Es muy diferente a lo que esperaba, normalmente cuando subes volcanes vas viendo pura roca y aquí está padrísimo porque es puro bosque. Es por ello que el Grupo de Rescate Malintzi de la Comisión Estatal de Seguridad realiza recorridos permanentes a lo largo de 10 kilómetros de camino para salvaguardar la integridad de quienes buscan estar en contacto con la naturaleza así como recomendar a las personas subir a partir de las 5 de la mañana al mediodía para que no se expongan a riesgos durante su visita, informó Juan Ríos Martel, encargado del grupo. Ropa abrigada, calzado sobre todo que sea antiderrapante, también debe contar con lentes oscuros ya que por la altura puede lastimar su vista si no portan lentes oscuros sobre todo si tienen algún pacificamiento de salud, que sufren depresión, enfermedades crónicas deben tomar en cuenta eso ya que eso les puede provocar que por la altura se pongan mal en la parte alta de la cima. Tras haber disfrutado del paisaje, del día de campo o simplemente caminar hasta la cúspide de la Matlalcoyet es importante descender a buena hora, antes de que baje la temperatura y evitar extravíos. Para el descenso lo deben de hacer por muy tarde, a las 3 y media de la tarde para que no les agarre la noche en el bosque. Deben ir descendiendo ya que hay un solo sendero que es del centro vacacional hacia la cima las demás brechas solamente que las lleguen a conocer es como pueden entrar no deben desapararse del sendero o del camino que está marcado y deben ir siempre en grupo, no debe de quedarse nadie porque eso podría ocasionar que se pueda extraviar. Aunque la zona boscosa invita a explorar otros caminos, es mejor no salirse del sendero marcado. Aparte de lo que te comentan los policías, hay mucha gente, entonces nunca vas solo aunque no conoces a la gente vas allá como apoyo, vas de guía o te vas, te van apoyando entonces es muy importante también y también el camino está muy visible, no te pierdas tan fácilmente. Solamente que te salgas de él ya sería tu arruelo. No tomar riesgos innecesarios, no venir por lo menos con un equipo, pues unas botas que te protejan los pies, ropa que te proteja del frío. Estamos totalmente protegidos porque el personal de seguridad, de seguridad pública pues ha estado trabajando y luego hace sí más y ahí nos está protegiendo y también regañando que nos sumamos después de las tres. Las tareas del grupo también son activar el protocolo de rescate, atender a personas con el mal de montaña que presentan mareo, vómito, zumbido de oídos y dolor de cabeza, así como accidentes. Estamos durante todo el recorrido para poderles apoyar en caso de que tengan lesiones, en caso de que tengan algún problema, estamos para ascenderlos o descenderlos. Para eso contamos con cinco o cuatro motos y una unidad, así como equipo de primeros auxilios y tenemos también a la mano lo que son los servicios de emergencia para cualquier índole que lleguemos a tener. La Coordinación General de Ecología cuenta con seis casetas para el ascenso al Parque Nacional Malinzi, en caso de contratiempos, marcar al número de emergencia 911. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.